Muy interesante, la provincia de Lasuay, en Ecuador, especialmente la ciudad de Cuenca, que es la más conocida de esa provincia, implementó de un solo saque, de una sola vez, el 100% de su padrón se hizo con votación de voto electrónico, con exactamente las mismas máquinas que nosotros habíamos utilizado en Salta. No solamente el mismo sistema, sino incluso las propias máquinas que se utilizaron en Salta, en 600.000 electores, la verdad que un número bastante grande, y pudimos ver que el sistema funcionó realmente de muy buena manera, la gente estaba muy conforme, se hizo todo un proceso de trabajo importantísimo en materia de capacitación, así que la verdad que fue un verdadero éxito. ¿El gobierno de Ecuador se basó en el sistema que desarrolló Salta en las anteriores elecciones? Lo copió exactamente igual, realmente ellos habían estado con nosotros en las elecciones del 2011 y del 2013, viendo el sistema, habían estado acá en Salta, el delegado de la Comisión Nacional Electoral de Ecuador, que es Juan Pablo Pozo, y él lideró todo este proceso de implementación en Ecuador, lo que a nosotros, por supuesto, nos pone muy contentos porque esta iniciativa salteña, que es líder a nivel nacional, también ya está trascendiendo la frontera y se copia en otros lugares. ¿En qué otros lugares se está haciendo Salta referencia en voto electrónico? Bueno, nosotros permanentemente tenemos consultas de distintos ámbitos en las que nos piden referencias, datos, informaciones acerca del proceso, de hecho en estos foros que se hicieron, estuvimos con observadores de varios países y permanentemente se están interesando. Piensen además que el sistema de voto electrónico que implementa Salta es distinto de otros sistemas, por ejemplo el venezolano o el ruso, que también se trabaja habitualmente, entonces nos viene muy bien mostrarlo para que se sepa cómo funcionan las máquinas. ¿Cómo se está capacitando a las personas sobre voto electrónico? Bueno, ya hemos tenido varias reuniones con el Tribunal Electoral Salteño, hace falta renovar la capacitación este año y además hacerlo de manera inteligente. Nosotros, las observaciones que tuvimos en las elecciones pasadas y sobre todo las encuestas que hicimos después del voto electrónico, los informes de los organismos técnicos que trabajaron en Salta, nos indican que hay que perfeccionar la capacitación, pero no en general o no solo en general, sino sobre todo en algunos lugares específicos, en mayores de 65 años, en chicos menores, entonces la idea es hacer nuevamente la capacitación, pero enfocada a esos lugares donde conviene hacerlo.